Y en tema de más política, finalmente fueron registrados los candidatos del Partido Acción Nacional a los cargos de alcalde y regidor, así como los aspirantes a las diputaciones locales. Para darles a conocer que el día 20 de abril quedaron oficialmente registrados ya ante el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, quien informó que nuestros candidatos del Partido Acción Nacional cumplieron con la constitución política del Estado de Sonora, así como con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora. Es pues para nosotros grato informar a nuestra ciudadanía de aquí del pueblo de Nogales que los candidatos a la presidencia municipal, Cuauhtémoc Galindo Delgado, que el candidato a la diputación por el quinto distrito, Armando Gutiérrez, que la candidata por el cuarto distrito, Leticia Amparano, han quedado debidamente registrados a partir del día 20 de abril de este año. Quiero señalarles que me llena de gusto saber que definitivamente ya tenemos candidatos oficialmente registrados y aceptados por las autoridades electorales. Siento realmente gusto dar a conocer esta noticia porque aunque naturalmente sucede con todos los partidos políticos, especialmente en el caso de Acción Nacional, sentimos que estamos ya preparados, esperando nada más la fecha, que es el 19 de mayo, para arrancar con nuestras campañas electorales. Gracias. Gracias.